Hola chicos, hola chicos Hola, yo no soy, yo no hablo así, así que no hables Hola, nosotros somos los que jugamos en la cuenta de Rorro MotoGP No, 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 es así no es la No, los Los Rorro MotoGP Pero van juntos, oyeron, por si acaso se equivocan Porque hemos grabado algunos videos Y yo no sé si lo han visto Ojalá que lo sigan viendo más Para tener más Ahí vienen Más fama Ahora aquí tenemos a Roger Elen El que mejor comenta El que mejor les habla No Y dice diciendo que no Que daña todo siempre Y Mírenme aquí The Big Boss No The Big No, The Big Fail Sí Hola, aquí te Mírenme aquí, mírenme aquí Yo soy el que yo siempre conmigo Entonces te que no, que no, que no, que no Ya Formanme Saludos Mírenme aquí Estoy aquí En un bonito video Enseñando nuestras caras Kevin Muy bien Muy bien Enseñando nuestras caras Pero creo que, creo que tú tienes ahora conmigo Decirme ya Decirme ya Que lo que tienes conmigo Dímelo Va a enseñar todo Vale, sí Solo para que veas nuestra cara Vieron esos dientes Vieron esos dientes amarillos Dímelo de puta ¿Tú también tienes? Dios Ay no Yo los tengo blancos ¿Lo quieren ver? Hola Señoras y señores Este muchacho no tiene No, tío Es que no tiene, tío No tiene dientes blancos Ok, ahora vamos a hablar como los españoles, tío O sea, hostia O sea, chupame las balas, tío Oye tú Mira, ok Mira, con tu vocabulario, tío Pues si acaso no han visto nuestras caras Ya la vienen, por favor Así que Así que te toca Te toca a ti, tío Te toca a ti, tío Por favor, entren a SlalomotoGP Pues acaso si no lo saben Están juntos, por favor Estarán En la Descripción Tal vez Si Nuestro Señor dientes amarillos Si él Si Si él desea Que hoy Nosotros Grabamos un video No le hagan caso No le hagan caso Sábado Respira Ojalá que tenga un ataque De madrón Yelho Así también que nos estamos divirtiendo aquí En el video Enseñanos nuestras caras Madre mía Esto que no veo bien Aquí estamos con otro De los jugadores Tan 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 Si ustedes los vean Que acaba de entrar en la casa El Mr. Loro Que hace la compañía Si ustedes Si ustedes Si ustedes los vean Cuando lo Si ustedes los vean Cuando lo pelaron Oye Está gracioso Sí Por favor callarte Que nosotros No nos pelaron nunca Pero oye Pero oye Pero tú ¿Qué es eso? Diebeso Yo me lo encontré Dientes limpios Miren He encontrado Diebesos Se ven bien Sí Dámelo Espérate Yo te lo enrique En la pantalla Ya Ya Diez pesos de oro Tú Diez pesos de oro Divirtiéndonos Con nuestras caritas Y Mira No Presenta Presenta la moneda Presenta la moneda Mira Esa es la parte De 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 Ramón Matías Mella Y Este otro Es del escudo Diez centavos De la República Dominicana Por favor No te salga De la pantalla Si no Hola ¿Quieren ver Mi preciosa cara? Entonces Para el final del vídeo Vente Ronald Para acá Lo de Prim Mira, mira Ok Es hora de The acto de Kevin Entonces Una de Justine No Muy gay No 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 Ok, ok Espérate, espérate Espérate, espérate Adiós 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 Entonces, venimos ahora para el aula ¿De dónde viene este loco? Adiós Adiós Ah, venimos ahora vengan y suscríbanse al canal con muchos likes y así se acaba el vídeo un placer y nos vemos en otro vídeo y hasta luego adiós